En los festejos del 83 aniversario de la Colonia Libertad, de parte del señor José José Osuna Camacho, delegado municipal, el ingeniero, perdón, Héctor Willis Valenzuela, a ellos les debemos también la verdad, son nuestros brazos, nuestros pies, y por todo su apoyo, muchas gracias al señor delegado, y aquí les dimos entrega el grupo. ¡Felicidades! ¡Aplausos! Yo pensé que iban a estar todos también. Con la choraleza. Que si quieres decir unas palabras, mejor ahorita cantamos. Gracias, felicidades, gracias. Gracias. Gracias.